No te olvides de darle a este botón para suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones y que Youtube siempre te avise de cuando suba un vídeo. ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistening y estamos aquí de nuevo en Monster Hunter iba a decir, en Ark con nuestro recién creado monstruo y la verdad es que no tengo ni idea. Muchos de vosotros me habéis dicho chicos que por culpa del haz de rayos del dragoncito la cámara se estropeó y científica no subo muy bien como cuajar la mezcla genética y pues ha salido este amigo de aquí que se llama Barroz parece ser, aunque de Barroz no tiene mucha pinta porque no tiene mucho Barroz. Madre mía Blistening, cállate. Vale, vamos a ver chicos. ¿Y me habéis dicho eso? Ostras, 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 ostras. Pues es en plan rinoceronte este bicho. Es en plan rinoceronte. Pero literal, a ver, ¿le hace daño? Ostras. Ostras, 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 nos vamos de aquí chicos. Nos vamos de aquí que no me ha hecho mucha gracia que me haya echado eso. Corre. ¿Qué le pasa tío? A ver, el pego mástas ese. Corre, 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 que no te dé. Es que no me dejan avanzar. O sea, cuando se supone que empiezo a correr, no corre tío. Madre mía, corre, corre. Un trodón, un trodón no, un trodón no. Un trodón no me apetecen tío. No me apetecen pero nada los trodones. Vale, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. Nos vamos, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. Madre del amor hermoso chicos. Madre del amor hermoso. O sea, lo que no pasemos nosotros no lo pasa a nadie, de verdad, eh. Vale, vamos a dejar a este señor por aquí. Con aquí el amigo Pepino. Y la verdad es que no sé si iré a echarle la bronca a Cabezona o darle la enhorabuena. Porque, o sea, estos bichos son increíbles, ¿sabéis? O sea, científica, que diga, perdón. Estoy con Cabezona últimamente pesadito, eh. Si estoy pesado con Cabezona, sí. Sí, 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 estoy pesado, sí. Vale, chicos, pues podemos ir a hacer una cosita, entonces. Como esta mezcla genética nos ha salido bastante mal, me habéis dicho que hay otra disponible para el Lagriacus. Que podríamos ponerle un poco de ADN de extraterrestre y que se iba a hacer mucho más grande y con los cuernos brillantes. Y yo, ostras, ¿es posible que sea así? Vamos a probarlo, chicos, entonces, ¿vale? Vamos a meter aquí al Lagriacus y lo que tenemos que hacer, entonces... Lo que pasa es que no tengo... No sé si darle, de hecho, la oportunidad de otra vez llevarle la cámara, tío. Se habrán estropado las fotos, pero bueno, la cámara tiene que ir bien. Así que igual vuelvo a pillar la cámara, chicos, ¿vale? Vamos a ver si alguno de estos tiene alguna spear o algo así. Me he metido dentro. Que va a ser poco probable, seguramente. No sé por qué Kong tiene azufre. No lo entiendo muy bien, pero bueno. Vale. Este, aparte de nada, no tiene nada, ¿no? Pues sí, aparte de nada, no tiene nada. Qué bien. ¿Qué está sonando, tío? Vamos a ver aquí nuestra... Nuestra bonita Predator. Tampoco me voy a tener que hacer una lanza a mano, en serio. Me lo estoy oliendo ya. ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Qué hace? Ese es Alpha, ¿ese es Alpha? ¿Qué hace Alpha, tío? ¿Qué hace Alpha, tú? Matan a Alpha. Que matan a Alpha. Uf, pues menos mal, ¿eh? A punto de morir ha estado Alpha. Pobrecito, tú. Alpha, que no te pase nada, ¿eh? Que te queremos todos mucho. Pero mucho, mucho, además. Vale, 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 vale. Madre mía, tío. ¿Qué pasa, tío? Vale, chicos, pues vamos a hacer eso, entonces. Ya nos haremos la lanza o algo. El Spear, a ver dónde está. ¡Ostras, esto! Ahí está el Purímero con Bistik. ¡Ah, esto es lo del Predator! El Spear. Vamos a ver, ya lo tengo aprendido. Entonces, a ver, es aquí. Que sería lanza, ¿no? Me parece que es. Lanza, muy bien. Necesitamos madera, fibra... Y Silex. Qué bien. ¿Y yo cómo consigo todo eso si no tengo nada? Vale, vamos a ver. Vamos a pillar piedras, chico. Y vamos a meterle de leches a este árbol. No, pues no nos da nada esto, tío. Vamos a ver si encontramos... Mirad, esos árboles de allí dan madera. Esos chiquitines. Vamos a ver... Madre. Desde cero haciendo cosas, chicos. Haciendo cosas desde cero. De manera literal, además. No, no, déjame en paz. Gallina. ¡Oye, la gallina! La gallina, la gallina, la gallina. Que no me da, no me da, no me da. ¡Uf, la gallina, tío! ¡Uf, la gallina! Vale. Vale, perfecto, chicos. Ya podemos hacernos esto. Lo que hay que sufrir en Ark, de verdad, para una caca de lanza, de nada, tío. A ver, lanza. Me está dando miedo esa cosa, tío, que suena por ahí. Silex. Muy bien. Necesitamos Silex y nos hacemos la lanza. De allí vamos a sacar Silex, seguro. Ahí está. Perfecto. Silex, por favor. Muy bien. Lanza. Perfecto, chicos. Pues ya tenemos lo que necesitábamos. ¡Hala! Para afuera. Lo bueno de los dinosaurios extraterrestres es que se pueden domesticar. O sea, se pueden domesticar... Bueno, no sé si domesticar exactamente. Sé que las Xenoquins sí. Pero los otros creo que no. Así que podemos ir a probar a ver qué sale de aquí, ¿verdad? No sé. Si tenemos suerte igual nos puede salir algo chulo. Según me habéis dicho. Y si no me habéis troleado, como siempre. Porque vamos, muchas veces me pegáis unos troleos, pero bonitos. Bonitos, bonitos. Bueno, el único problema es que habría que ir hasta el... Bueno, que Charles sigue ahí tomándose un baño. Habría que ir hasta la isla de allí, ¿vale? Que está allí al fondo. Que es la del arca azul. Pero bueno, no pasa nada. Podemos ir poquito a poco y ya está. Ya llegaremos. Por ahí hay otro lagriacus, tío. La verdad es que están spawneando bastante los del Monster Hunter, en realidad. No mires para abajo, no mires para abajo. No te interesa lo que hay ahí abajo. Vale, perfecto. La verdad es que están spawneando bastante los del Monster Hunter. Y es algo de agradecer. Porque la verdad... He puesto bastante a hacer los comandos de spawn en el fichero de... ¿Cómo se dice? En el fichero de las... De la carpeta de Ark, vaya. Y me costó bastante, bastante, bastante. Y es algo de agradecer. Porque quiere decir que funciona, ¿no? Si están spawneando, al fin y al cabo. Vale, pues nada, oye. Aquí como si no echaras nada. Se echan para arriba. Vale, vale, vale. Por aquí hay unos... Xenosaurus de estos. De estos... Nos hemos llevado una tortuga, que bien. Vale, vamos a ver si podemos pillar uno de estos. Vale, esto es una Xenoqueen que no me interesa. Y los Xenosaurus creo que no se pueden llevar. Pues la que no me interesa me voy a tener que llevar, en realidad. Que son los que más me gustan. En realidad los que más me gustan son... Son los Xenosaurus, chicos. Los que son así como más gorditos. Voy a matar a todo lo que hay por aquí cerca. Ostras, si esto es del Monster Hunter también. Madre mía, un Rex corriendo. No quiero ni saber por qué. Vale. 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 Dime que se duerme. Se va a dormir. Se ha dormido. Perfecto. Muy bien. ¿Y estos se duermen o no se duermen? Ostras, 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 ostras. ¡Ay! Sube para arriba. Son peligrosos estos bichos, ¿eh? Mirad, mirad como le han rajado el ala al... Le han rajado el ala ala pero bien a nuestro dragón, ¿eh? A ver, el peso. ¿Cómo va de peso? Vale. El caso es que tenía mucho peso, ¿no? Este bicho. Vamos a pillarle la carne. Así, muy bien. Hacia el inventario. Y vamos a meterle ahora toda la carne a esta. Y ya está. Muy bien. Así, así. Perfecto. Muy bien. Ya está. Ahora ya va más rápido. Perfecto. Muy bien. Vale, pues vamos a hacer una cosita, chicos. Nos vamos entonces a llevar una Xeno Queen de las que hay por ahí. Y la vamos a domesticar en algún sitio en el que estemos tranquilos. Porque si no, van a venir mil malditos bichos a pillarnos. Una tortuga, qué bien. A ver. No he pillado la tortuga de nuevo. Menos mal. Vale, perfecto. Ahora hemos pillado la Xeno Queen. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Nos vamos! Nos vamos de aquí. De hecho, no sé si se le puede atacar a la Xeno Queen cuando estamos en el aire. Pero bueno. Yo creo que va a bastar, ¿no? Vamos a llevárnosla a algún lado para poder domesticarla. Esa isla puede estar bastante bien, de hecho. Así que vamos. Qué bien. Bueno, pues nos llevamos su cuerpo. Nos llevamos su cuerpo y ya pillaremos ahora... ¿Cómo se dice? El... Ya pillaremos ahora el ADN y la carne y lo que necesitemos. Qué bien. Qué bien. Oye, qué ilusión. Espero que no se me pudra antes de que nos vayamos. O sea, antes de llegar a la base. Y que luego no se lo coma nadie, por favor. Voy a beber un poco de agua, chicos. Ahí, muy bien. Mira, el que chale sigue bañándose ahí. Más a gusto que un arbusto. Más majete que falete. Muy bien. Vale. Vale. Vale, perfecto. Madre mía, aquí bien hemos caído. Vale. Una muestra de sangre, chicos. Que hay que tener mucho cuidado con la muestra de sangre que le tomamos a esta. Porque es una muestra de sangre corrosiva. Entonces tenemos que ir cuanto antes. De hecho, mirad. Empieza a llover. Vamos a darle ahora un... Así, un astillazo. Perfecto. Y ya tenemos una muestra genética bastante fiable. De hecho, estaría mejor que nos lleváramos su carne, tío. Ahí está. Vale, ¿estamos consiguiendo carne? Sí, sí, estamos consiguiendo carne. Vale, chicos. Ya tenemos suficiente, yo diría. Vámonos. Vamos a meterle todo al Agriacus. Madre, es como suena, ¿verdad? Me suena un poco mal. Y creo que hoy voy a probar el portal ese, chicos. El otro portal que no lleva a ningún lado. ¿Qué pone ahí? No sé qué, no sé cuántos. Public. Bueno, voy a daros. ¿Imagináis que vamos a algún lado ahí raro, tío? O que encontramos algún sitio... Secreto. ¿Os podéis imaginar? Bueno, no sé qué hace aquí el Agriacus, tío. A ver, por favor. Qué bien. Espérate que además se ha bugueado. Eh... Seguir, muy bien. Ven para aquí, amigo. Sí, sí. Despacito, como quieras, pero ven. Muy bien. Eh, dejar de seguir. Perfecto. Vamos a meterle entonces, chicos, el ADN. Que es esto de aquí. Esto de aquí. Y la lanza. Y en principio no necesitamos nada más. Así que vamos con la mezcla genética. Dentro de poco. Todavía no, eh, cabezona. Madre mía. Vale. Aquí. Aquí va a estar perfecto, chicos. Cabezona. Científica. ¡Dale! Vale, pues parece que ya está. ¿Cómo ha cambiado, verdad? ¿Cómo ha cambiado, chicos? Vale. De momento... Me habíais dicho que esta no iba a ser la forma final del Agriacus extraterrestre, chicos. Que debe haber otra que es con mucho más ADN extraterrestre y que iba a salir totalmente diferente, chicos. Entonces... Dejadme en los comentarios si queréis que haga esto, chicos. A ver si queréis que haga otro Lagriacus todavía diferente. Increíble. Esta es súper bonito, ¿verdad, chicos? Es pero súper bonito. Así está. Súper bonito, tío. Cada vez gira más la cabeza el hombre este. No sé al final dónde va a acabar. Increíble, chicos. Vale, y ahora vamos al misterio del portal. Que no lleva a ningún lado. Llamo al 666 si pasa esto. ¿Preparados para lo que viene, chicos? Yo no. ¡Lol! ¡Lol! ¿Dónde estamos? No nos sale en el mapa. Eh, yo esto no lo he puesto, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Vámonos de aquí! Tengo muchos escalofríos. ¡Vámonos de aquí! Yo esto no lo he hecho, ¿eh? Yo esto no lo he hecho. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Vámonos de aquí corriendo, por favor! ¿Playa Volcánica? No, no, no. La base. Base, 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 base. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos de aquí, por favor. Dejadme en los comentarios, por favor, qué es este sitio secreto. ¿Puede ser parte de...? ¿Qué leches? Se ha bugueado el portal, tío. No me fastidies. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Uf! Pensaba que se había bugueado. Es como una especie de sitio secreto, chicos. Dejadme en los comentarios si queréis que vaya allí al capítulo siguiente o no. Y dejadme, por favor, qué creéis que puede ser. Si quizás deberíamos llamar a Omega o ir con Kong, porque la verdad es que puede ser un sitio muy importante. ¿Puede ser un refugio en el que solo estén los humanos? No tengo ni idea, chicos. Así que, bueno, si os ha gustado el capítulo de hoy, ya sabéis, suscribíos y comentad y dadle a like, que subo dos o tres vídeos al día. Y nos veremos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós. Adiós.